Le contamos que los salvadoreños ya pueden visitar el Parque Cuscatlán. Abrió sus puertas por fin este pulmón en el centro de la ciudad que ofrece esparcimiento y que ofrece un lugar diferente para que usted pueda ir con su familia y estar ahí en este lugar que forma parte del centro de la ciudad, pero que ofrece un ambiente totalmente diferente. Vamos con las imágenes de esta apertura. El parque fue inaugurado a eso de las 9.30 de la mañana y a las 2 de la tarde ya se abrió al público y ya usted lo puede visitar todos los días de la semana. El Parque Cuscatlán ya se encuentra habilitado para que los salvadoreños puedan disfrutar de un moderno lugar de esparcimiento. El proyecto comprendió de dos etapas con una inversión que supera los 21 millones de dólares. Ahora, el Parque Cuscatlán cuenta con atractivos para grandes y chicos. Hay dos gimnasios, una cancha de fútbol y una de básquetbol, dos pasarelas paralelas, el centro cultural, un punto de atención social y áreas de alimentación. Aprovechemos este que desde ahora no solo es el mejor espacio público de nuestra ciudad, de nuestro país, sino también de toda la región centroamericana y que sin duda va a contribuir a hacer de San Salvador una mejor ciudad, transformando positivamente las vidas de miles. Aseguran que con las obras de remodelación, el parque se convierte en uno de los mejores de la región. Y los salvadoreños deben sentirse orgullosos de tener un espacio público que es en verdad de primera clase. Hoy el Parque Cuscatlán es uno de los mejores parques en toda Centroamérica. El proyecto ejecutado en el lugar de las cosas preciosas es el inicio de la modernización de la capital y de la inversión que generará más desarrollo para el país. Hoy no solo abrimos las puertas de un parque, sino también abrimos el camino para el desarrollo de la capital y para el desarrollo de El Salvador. Ese camino es trabajando en equipo, trabajando juntos. Estamos seguros que el Parque Cuscatlán se va a convertir en un polo de desarrollo para atraer inversión. Es ahí donde está la clave para un futuro más seguro y próspero para el salvador. El Parque Cuscatlán estará habilitado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cuenta con mucha seguridad de la Policía Nacional Civil, elementos del CAM y cámaras de videovigilancia. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.